La Universidad Nacional de Litoral, en su sede Rafael Asunchales, firmó tres convenios con instituciones intermedias para la promoción de actividades de interés mutuo. Por un lado, es fortalecer la presencia que la universidad tiene en esta región, particularmente en los últimos años, a partir de que hemos alquilado nuestro propio local, que hemos celebrado el convenio con Atilra y comenzado el dictado de tres carreras. Y en este caso, firmando tres convenios marcos que van a posibilitar trabajos concretos en lo inmediato, con dos clubes, Unión de Sunchales, estamos firmando también con Independiente, pero en el club Independiente, pero en este caso Rafaela. Y el tercer convenio, con una asociación civil, una granja que trabaja con chicos con discapacidad. Reitero, para nosotros es muy importante, no solo por la tarea en concreta que se van a desprender de estos tres convenios, sino porque fortalece, indudablemente, la presencia de la universidad en la región, y bueno, trabajando con las instituciones locales. En primer término, nos complace ir armando paulatinamente tareas con organizaciones de la comunidad rafaelina y de la región. En este caso, son dos convenios vinculados al área deportiva. Estamos avanzando en temáticas de capacitación, de formación. Y en el caso de la Gran Jogarra del Seibo, es una institución de mucho prestigio local, en Rafaela, que atiende la problemática de la discapacidad, y con quienes hemos comenzado a tener algunos contactos para colaborar en hacer más eficiente la tarea de esta asociación, que es de un gran prestigio local. La Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL festejará con una obra de teatro infantil, Frutilandia, el décimo aniversario de la carrera de nutrición. Con motivo de conmemorarse la creación de la carrera de nutrición, este año se van a realizar una serie de actividades, entre las que se destacan, por ejemplo, algunas actividades de extensión. La primera es el día 26 de marzo, a las 10 horas, en el Paraninfo, y está destinada a todos los jardines infantes y niños en edad preescolar que quieran asistir con sus docentes, con sus papás, donde se realizará una obrita infantil de teatro, titulada Frutilandia, y que promociona el consumo de frutas en los niños. Para poder participar de esta actividad, recordamos que nos tienen que avisar a los teléfonos 457-5215-176 o interno 119. ¡Hola chicos! Yo soy Susana Manzana. Los esperamos el 26 de marzo a las 10 horas para jugar con todas mis amigas frutas. ¡Vengan! ¡Los esperamos! En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, se llevará a cabo el martes 17 de marzo, desde las 14, una jornada sobre ecoinmunología. Se trata de un nuevo campo de investigación que combina la ecología evolutiva y la inmunología. El encuentro contará con la presencia del especialista norteamericano Lynn Martin. La jornada es gratuita y se entregarán certificados. Punto Info. La universidad es noticia.